Hola amigos de Orquía Guía, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es John González y hoy vamos con un nuevo vídeo, bueno les cuento esta semana y estaba pensando bueno que les voy a comentar, que les voy a platicar, que les voy a responder a mis amigos de Orquía Guía, muchas veces salen temas que son tan importantes pero que uno a veces los deja pasar y este tema fue gracias a un amigo que se llama Germán, yo le digo que tengo mucho cariño a Germán Chis, ¿sí? ¿por qué? porque él cuando va a comprar un corte o una orquídea, él me dice John, mire, ¿qué tal te parece? él me consulta, ¿sí? y por lo general pues yo le digo, sí, no, por esto y esto y esto, entonces le dije, ah bueno, es importante enseñarles cuáles son los consejos o los tips para que ustedes puedan comprar una orquídea o un corte de orquídea, entonces hoy vamos a ver las diferencias entre una orquídea establecida, que es un corte de orquídea, cómo debe venir, ¿sí? cuáles son las características para que para que la planta se le facilite poder desarrollarse y no muera en el intento, porque muchas veces nos ocurre que cuando compramos en una orquídea y resulta que pues no tenemos la habilidad o el conocimiento y se nos muere y pues hasta ahí nos llegó la dicha por estas plantas, entonces hoy vamos con este tema, quiero que ustedes nos acompañen de principio a fin, ¿para qué? para que ustedes en sus hogares, en sus casas tengan estas herramientas y puedan aplicarlas, puedan saber cuándo les ofrezcan una orquídea o un corte, sepan, ah bueno, es importante tener claro esto, esto y esto, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿listo? vamos a iniciar, quiero entonces que nos acompañen y iniciemos ya. Bueno amigos, entonces lo primero que tenemos que tener claro es cuando compramos una planta es preguntar si es una orquídea establecida o es un corte, cuando hablamos de una planta establecida quiere decir que es una planta que ha desarrollado raíces donde la tengamos, por ejemplo, se puede decir que esto es una planta establecida, ¿por qué? porque desarrolló raíces, quiero que ustedes vean muy de cerca, a ver mi cámara, ¿si se ve bien? ok, listo, entonces si se dan cuenta que es una planta que se dejó acá y comenzó a desarrollar raíces, ¿sí? y ahí va lo más de bonita, mira, aquí por este lado ya se le salió, ¿si? entonces se le dice establecida, ¿por qué? porque ya está, ya ha desarrollado raíces y hemos ganado tiempo y cuando digo hemos ganado tiempo es porque nos demoramos un tiempo prudente para que la planta pueda establecerse y comenzar a crecer, a dar hojas y hojas y ya llega un punto de madurez y comienza a botar flor, ¿si? esto fue un corte que me regaló mi hijo, me la regaló de tres hojitas y ya pues ya lleva todas estas hojas, ¿listo? entonces esto es lo que se le puede decir una planta establecida, ahora ¿qué es un corte? un corte es cuando tomamos una planta adulta y la dividimos, es importante cuando dividamos una planta o cuando vayamos a adquirir una planta que tenga mínimo, mínimo de verdad, tres o cuatro pseudovulvos, entre más pseudovulvos o más hojas tenga, más posibilidades tiene de planta de levantar cabeza y de no morir, ¿si? ¿por qué? porque recordemos que en los pseudovulvos, ¿cierto? estos son los pseudovulvos que se le dicen de pseudovulvos o falsos bulbos, guardan reservas de energía, ¿si? entonces cuando uno ya comienza a hacer el proceso de empotrarla en una madera o en donde queramos en una matera, entonces estos reservas ayudan a que le dé fuerza y comience a desarrollar nuevas raíces, entonces ¿qué pasó? cuando Germán me mostró la planta, primero me la mostró en un pote, ¿si? en un pote tenía como esta cantidad de hojas, ¿si? y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y esa planta qué? ah, no, es que esa planta, yo le había preguntado si es establecida, si es corte, dijo no, que viene, venía de laboratorio, que eso es otro tema, entonces yo le dije, pero fíjate en la foto que te enviaron, que los pseudovulvos ya se han deshidratado, que el sustrato donde está, es un sustrato nuevo, la matera es nueva, son detalles que uno se da cuenta cuando comienzan a enviarles fotos de cuando uno compra una planta, porque por lo general uno compra plantas a través de redes sociales, de whatsapp, ¿si? ya uno tiene pues sus vendedores de confianza, que uno sabe que haga la fija, que no lo van a engañar, ¿si? hay personas que se aprovechan de todo este mercado y mandan cosas que no es lo que te ofrece, entonces cuando compras, vas a comprar un corte, acuérdate, uno, que tenga mínimo tres o cuatro pseudovulvos, dos, que el pseudovulvo esté hinchado, ¿si? cuando el pseudovulvo está hinchado, quiere decir que está fuerte, que tiene todos los nutrientes bien, que están completos, los pseudovulvos, cuando tú cortas una planta, la planta, ella pues comienza, si tú no comienzas las siembras de inmediato, ella comienza a aprovechar todos esos nutrientes de reserva para mantenerse viva, es como cuando uno está por reposición, pollito, como yo, que uno no consume azúcares, entonces el cuerpo comienza a echarle mano a las reservas que tiene acá, en la barrigota, y para que, para que uno no se muera de hambre, es algo similar, entonces yo le dije, Germancho, fíjate que esos pseudovulvos están secos, están deshidratados, como me pasó, como estos, por ejemplo, estos, si recuerdan, hace ocho días, les mostré el por qué estaban enferos, estaban malitos, por qué, porque no tenían raíces, entonces los pseudovulvos están secos, si, entonces yo le dije, ojo, porque eso no es una planta establecida, eso simplemente fue un corte, que lo metieron en un sustrato, y lo amarraron, y listo, y te lo venden como planta establecida, si, entonces, eso es importante, vale, tres, si pueden, si pueden, mucho mejor, comprar una planta que ya haya florecido, o que esté florecida en su momento, por qué, porque en la naturaleza hay de todo, hay veces que hay algunas orquídeas que genéticamente, como las alteran tanto, se vuelven ciegas, quiere decir, que no desarrolla flor, y esto existe, y posiblemente, eh, te la vendan, y tú veas que, en las axilas de las hojas, no venga, ni siquiera, el primer indicio de que era florecido, entonces, es importante, y pues, es importante, cuando tú compres una planta establecida, pues, la flor, que te están ofreciendo, listo, eh, eso, para mí, ah, importante, que no vengan con enfermedades, porque si viene con enfermedades, pues, deja mucho que hablar, o que decir, de quien está haciendo la manipulación, no estoy diciendo, que estamos en el centro de que tengamos enfermedades, porque todo nos pasa, a mí me ha pasado, sí, pero pues, cuando tú compras un producto, lo, lo importante, es que sean productos, de alta calidad, que estén bien, listo, en este caso, eh, acá tenemos, dos, eh, cortes, esta es un corte de Bulbophilum medudacea, si no estoy mal, es muy lindo, es, este corte, esto es, por ejemplo, esta planta, es muy curiosa, porque, el rizoma, si pueden ver, quiero que ustedes lo aprecien bien, el rizoma, es bastante extenso, sí, entonces, acá creció, y mide todo lo que ando, creció, y, a diferencia de algunos, que son, uno tras otro, uno tras otro, y esta, es otro, Bulbophilum, creo que se llama Cuba, pero es muy lindo también, el vendedor me regaló, estos dos cortes, creo que son dracomas, aquí en clima cálido, no se dan, sufren mucho, sin embargo, vamos a sembrarlas, si, aprovecho también, mire, estos son elementos que podemos utilizar en la naturaleza, esto es de una palma, y, guarda bastante líquido, si, entonces, siempre cuando vayamos a sembrar, un corte, entonces, imagínense, que esta es la madera, cierto, colocamos, el cortecito, húmedo, aquí, perdónenme, la mecha, y, voy a, a ver este ejemplo, de esta, y colocamos, siempre pegado, que va a pasar, que este medio, nos va a servir, para almacenar, agua, y, hace que, la orquídea, se mantenga, siempre, húmeda, y se ayude, para desarrollar, nuevas raíces, listo, quería aprovechar, este medio, para presentarles, en, lo que estoy utilizando, que, me lo mostró, otro amigo, que se llama, Alfonso, que le gusta también, las orquídeas, y vive cerca, entonces, eso, es lo que quería mostrarles, hoy, la diferencia, entre una planta, establecida, y una planta, con corte, se me olvidaba, y es algo, súper importante, y es, que es mejor, que es más importante, cuando tú compras una orquídea, compro una planta, establecida, o compro un corte, porque, porque, los cortes, son mucho más económicos, totalmente, pueden, hasta bajar, hasta una tercera parte, del valor original, de la planta, o hasta la mitad, si, no más hacia arriba, si te están cobrando, más hacia arriba, te están dando una cabeza, listo, pero, qué pasa, cuando tienes un corte, tienes que esperar, a que, primero, la planta, desarrolle nuevas raíces, y eso toma tiempo, dos, en el proceso, de la generación, de nuevas raíces, los pseudo bulbos, se van a deshidratar, porque, porque, algunos pseudo bulbos, van a transferirle, esos alimentos, para generar, un nuevo pseudo bulbos, que salga, bien chonchito, bien repollito, si, entonces, esos pseudo bulbos, pues, como se van a deshidratar, tanto, entonces, la planta, se retrasa, se retrasa, en el sentido, pues, que, no va a generar, pronto, flor, entonces, en el caso, de que tengas, tiempo suficiente, la paciencia, del santo joven, y recursos, más bien pocos, puedes comprar, un corte, ahora, si, tienes los recursos suficientes, poca paciencia, para que veas la floración, que muchas personas, quieren comprar, si quieren ver a florecer, ya, 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 no, comprar orquídeas, es, tener la paciencia, porque, muchas de ellas, demoran bastante, entonces, le sirve mejor, una planta establecida, ¿por qué?, porque, simplemente, como ya llegó florecida, entonces, quiere decir, que esa planta, ya llegó, a un punto de adultez, ¿para qué?, para que comience a desarrollar nueva flor, ejemplo, esta, quiero mostrarles, esta tan linda, ella, fue un corte, ¿sí?, a ver, mi camarógrafa, confirmame, si se está viendo, un chiquito, pero no, pero se ve, sí, sí, vale, pero se ve, porfa, acércamelo un poquitico a la cámara, para acá, no se sienta, ah, ya está, 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 a ver, listo, ahora, quiero que ustedes vean, si se ve, hija, sí, pero, no importa, esta planta, cuando estuvimos en pandemia, la vi, y me pareció tan linda, que, le dije a una señora, que si me vendía un corte, la señora, muy amablemente, me regaló un corte, me regaló, tres hojitas, eso fue, en el 2020, no recuerdo, yo creo, fue, no, 2020, como, acá llegó la pandemia, en Colombia, como en marzo, y comenzamos, como en abril, como en mayo, en mayo, me regaló el corte, al día de hoy, cuatro años después, 21, 22, 23, 24, cuatro años después, la planta, ya llegó a una madurestal, que cada vez que bota hoja, viene espata, y con la espata, ya ha desarrollado flores, sí, entonces, eso es lo que ustedes quieren que tengan presente, hija, por favor, corre nuevamente la cámara hacia atrás, listo, no, no tanto, dónde está, perfecto, ahí se ve bien, listo, entonces, eso era lo que ustedes, yo quiero que ustedes aprendan en sus hogares, pronto, de pronto, para muchas personas, sea una pendejada, pero para muchas que estamos aprendiendo en este, en este mundo, no, sí, y es muy importante, cuando les vendan a ustedes plantas establecidas, o cortes, sepan cómo comprar, para que no se dejen engañar, importante, hay distribuidores que son muy serios, son muy responsables, ok, les estaba comentando, que hay distribuidores muy serios, muy responsables, que nos ofrecen material de muy buena calidad, como hay personas que se aprovechan de la, el desconocimiento, y lo que hacen es engañar a las personas, recuerdo una, es una persona, una señora, que pasó por acá, y me dijo que le habían vendido unas semillas de orquídea, que eso como se sembraba, le dije, sí, le vendieron, sí, me vendieron unas pepitas, le dije, ay, su merced, la verdad, te quiero que le diga, es que la engañaron, porque es que las semillas de las orquídeas no son pepas, eso parece polvillo, son muy, 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 muy pequeñas, entonces, dijo, verdad, le dije, sí, entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan presente, cuando vayan a comprar cortes o plantas establecidas, sepan donde comprarlas, apóyense entre sus amigos, que también han comprado orquídeas, porque a través de eso, es que uno, ayuda a promocionar el distribuidor, me fue bien, me fue mal con esta persona, al fin del cabo, el que toma la decisión para comprarlas, es uno, listo, entonces, eso era lo que quería contarles, ok, se me cortó la, el vídeo, que se nos calentó la cámara, pero no hay problema, bueno, entonces, antes de terminar, también quiero mostrarles la otra opción, que ustedes pueden adquirir una planta, ya miramos cortes, plantas establecidas, pero también, podemos tener, plantas que vienen, in vitro, de laboratorio, cierto, que crecieron, a través de un proceso especial, y comenzaron a crecer, estas plantas, por ejemplo, esta es una cartella doviana, rosita, que me la vendió, uno de los mejores cultivadores del país, viene de laboratorio, esta planta tan pequeñita, quiero que ustedes la puedan apreciar, aquí, si, mira, mi mano, cierto, es una planta pequeñita, tiene aproximadamente dos años, dos años de vida, cierto, ahora, esta es una planta, que yo soy consciente, que debo cuidarla, constantemente, y que hasta dentro de tres, o cuatro años, vamos a ver, el resultado, pero entonces, esto hace el proceso de, ser pacientes, si, entonces, una orquídea de estas, posiblemente, pues, le puede dar una buena floración, pero toca esperar todo el tiempo, que ustedes, les acabé de comentar, listo, amigos de orquídea, eso es lo que yo quería comentarles, el día de hoy, no olviden, por favor, estar siempre pendientes de nuestros videos, no olviden suscribirse, vale, dale me gusta, es la manera que ustedes, nos están apoyando compartan los videos, listo, gracias, porque, al día de hoy, vamos creciendo, ya somos más de dos mil suscriptores, y solamente, son ustedes, los que toman la decisión, de seguirnos, o no, es importante, tener presente, que todo el material, que yo, les ofrezco acá, es porque, lo he desarrollado, y pues, me ha dado resultados, vale, y quiero que ustedes, lo apliquen en sus hogares, muchas gracias, por estar acá, les enviamos un gran abrazo, nos vemos el próximo video, que es, vamos a trasplantar estos cortes, para que ustedes puedan verlos en sus casas, y si, de pronto, se topan con una de estas plantas, tan bonitas, pueden hacer lo mismo, y puedan, utilizar estos nuevos, métodos, listo, nos vemos en tres, dentro de ocho días, les envío un gran abrazo, Dios los bendiga, chao, chao.